Andas con el estrés hasta el cielo y ya no sabes cómo hacerle porque no duermes nada en las noches, estás estresado, sufres de ansiedad, así que vamos a ver qué es lo que te puede ayudar a componer todos estos síntomas. Así es, la verdad es que nuestro estilo de vida no nos da mucho chance de relajarnos, siempre estamos con algún tipo de estrés y más si vives en una ciudad grande. Entonces, esto a la larga va demeritando algunos aspectos súper importantes en nuestras vidas como es el descanso y el manejo del estrés. Así que ahí te van cinco suplementos que te pueden ayudar a reducir el estrés y a combatir la ansiedad y sobre todo también a tener mucho mejor descanso. Ashugandha. Esta planta ha sido utilizada en la cultura hindú durante siglos. La ciencia detrás de la ashugandha para reducir el estrés y la ansiedad es prometedora y hay razones para pensar que también podría ser útil para mejorar el sueño. En un estudio publicado en 2019 se pudo observar que después de dos meses, quienes habían consumido este suplemento informaron sentirse menos ansiosos, deprimidos y o estresados. La manera más práctica de consumirla es en pastillas o cápsulas. También puedes encontrar la presentación en polvo, pero debo advertirte que sabe un poquito feo. Ahora, los efectos y beneficios se comenzarán a sentir después de varias semanas de consumirlo evidentemente diario. No es algo mágico ni te manda a dormir con solo tomarla. Necesitas darle chance a que comience a actuar en tu cuerpo. También hay quienes proponen que sirve como un afrodisiaco en los hombres y que te ayuda a tener unas erecciones número 5, lo cual no ha podido ser comprobado, pero bueno, ¿quién quita y qué tal que sí sirve, verdad? El eteanina es un aminoácido que se encuentra en el té verde y se cree que tiene un efecto relajante y no solo eso. Se ha demostrado que también es útil para mejorar la concentración y la memoria y la capacidad verbal, por lo cual ha adquirido mucha popularidad en los últimos años y se le considera ahora como un nootrópico. En un estudio publicado en 2019 se observó que la toma diaria de 200 miligramos ayudaron a mejorar tres síntomas relacionados con el estrés, problemas para dormir, depresión y ansiedad en el grupo en el que se le estuvo dando este suplemento. Magnesio es un mineral importante que participa en más de 300 acciones enzimáticas en el cuerpo. Esto lo convierte en uno de los minerales más importantes que debemos de consumir porque ayuda en muchísimas funciones como la función muscular y nerviosa, la síntesis de la proteína o de proteínas, la regulación de la presión arterial y apoyar al sistema inmunológico. Hasta ahora las investigaciones apuntan a que el magnesio puede ser posiblemente útil en las personas que tienen ansiedad leve. Algunas de las otras funciones principales del magnesio son ayudar o soportar a la salud ósea, la salud cardiovascular. También hay estudios que proponen que el magnesio ayuda con la diabetes porque está involucrado en los procesos de la liberación de insulina y el control de la glucosa. Ayuda con los dolores de cabeza o migrañas ya que ayuda a llevar más sangre a las terminales neuronales y a desinflamar. Aunque es necesario consumir magnesio, hay estudios que señalan que la calidad de la evidencia es bastante deficiente y que es necesario, definitivo, realizar más investigaciones antes de que el magnesio pueda establecerse como un reductor del estrés. El magnesio lo puedes encontrar en los vegetales, en las nueces, en las semillas, en las legumbres, granos y algunos cereales, pero también lo puedes tomar en pastillas o cápsulas. Melatonina es una hormona que se produce en la glándula pienal o místicamente conocida como el tercer ojo. La melatonina se libera cuando oscurece, lo que ayuda a mantener nuestro reloj interno en marcha y preparar al cuerpo para dormir. Es famosa por ayudar a las personas a dormir, pero también puede ayudar a reducir los niveles de ansiedad. Una revisión publicada en 2015 encontró que la melatonina puede ser tan efectiva para reducir la ansiedad antes de una cirugía, así como el mitzolam, que es un sedante. Aunque también debes de ser precavido, ya que hay personas que son sensibles a tomar melatonina en forma de suplemento. Y aunque puedes dormir bien o concilian bien el sueño, también sucede que tienen sueños extraños. Y quizás esto se deba a que estimula más la glándula pienal o nuestro tercer ojo o también llamado el ojo de nuestra alma. Rodiola rosea. Esta raíz o planta crece en las montañas frías de Europa y Asia, así como en el Ártico, y se ha utilizado como remedio para el estrés durante muchos años. En un estudio realizado a donde personas se les dio rodiola, informaron una reducción significativa de ansiedad, estrés, ira, confusión, depresión, así como una mejora significativa en el estado de ánimo. Los investigadores advierten, sin embargo, que se necesita más investigación para determinar si esta raíz o planta tiene ciertos efectos para la reducción de todos estos síntomas. También en los últimos años ha cobrado gran popularidad para ayudar a combatir estos síntomas y se le ha catalogado como un nootrópico de igual manera. En resumen, todos estos suplementos o todas estas plantas o raíces te pueden ayudar bastante para conciliar el sueño, reducir el estrés, la ansiedad o poder concentrarte de una mejor manera. Pero cabe mencionar que no son pastillas mágicas y no van a ser la salida fácil a tus problemas de estrés o de ansiedad. Al final de cuentas, una alimentación sana, el hacer ejercicio, el tener horarios de descanso bien determinados y sobre todo darte tiempo para despegarte de todo lo que te puede llegar a hacer sentir ansioso, deprimido, triste, etc. va a ser la clave. Estos solo te van a proporcionar una pequeña gran ayuda si haces todo lo demás, si todo tu entorno está mejor planificado. Así que ahí está para que todos estos síntomas causados por el estrés y la fatiga crónica no demeriten tu calidad de vida. No olvides darle like y compartir este contenido. Créeme, nos ayudas muchísimo con esas acciones. Nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!